Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nadia de Universidad Tajín. El día de hoy en la clase de Alimentos y Bebidas vamos a hablar un poquito de Baja California Sur, un estado que se encuentra al norte de nuestro país. Y para eso vamos a preparar uno de los platillos que son típicos de este estado, que es la birria de res. Los ingredientes que vamos a utilizar es chile ancho, chile morita, chile guajillo, orégano, pimienta gorda, ajo, hojas de laurel y medio kilo de lomo de arroz. Lo primero que vamos a hacer es poner a asar los chiles, yo incluí los ajos. Les vamos a quitar las semillas y la colita para poder pasarlos a moler. Con los demás ingredientes. Para pasar a moler vamos a poner los chiles, pimienta gorda, yo elegí 6. Vamos a ponerle un poco de orégano. Y sal. Con esta salsa es con la que vamos a marinar la carne por toda la noche para que quede sazonada. Una vez que marinamos toda la noche la carne, vamos a poner una olla al vapor y le vamos a agregar unas hojitas. Para que podamos darle sabor. Seleccionados de preparar a un ataque ہو. ¡Gracias! Gracias por ver el video.